¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por lo mismo que tú? Es decir, ¿qué consejo le darías a gente que, dos, tres amigos de la universidad que quieren tocar y quieren tener una banda? ¿Qué consejo le darías para empezar? El mejor consejo es que lo hagan. O sea, siempre hay miedo, hasta yo tengo miedo como productor musical, tengo más miedo que como artista. Como artista me da el pincho porque es como lo puedo hacer, ¿no? Y es lo que siento y ya. Pero como productor musical, si algo no te suena bien, no te suena bien, ¿no? Es como, supongo que es como una película, ¿no? Si no te gusta, puedes ser tan, puedes irte del cine, ¿no? Te paras, te vas. O sea, supongo que igual lo mejor es hacer, ¿no? Equivocarte. Porque si es lo primero que estás haciendo, es como, nadie está poniendo expectativas en ti. Como que hazlo y equivócate. O sea, la cosa es hacerlo, ¿no? Porque si no te sientas a escribir tus páginas, ¿no? La hoja en blanco ahí que da un culo de miedo. La cosa es hacerlo, ¿no? Y lo que sea que te salga, ya es una prueba de tu esfuerzo, digamos, pues, ¿no? Es como, en ese sentido, o sea, no quiero ir un poco en floro ya, pero de hecho los japoneses siento que la tienen súper clara, ¿no? En ese sentido. Ellos dicen como, o sea, los que hacen sushi dicen, no mires el pescado, mira el arroz. O sea, empieza por el arroz y cuando lo sepas hacer bien, ya vas al pescado. Entonces, anda de a poco, haz lo que tengas que hacer, no te pongas muchas expectativas, termina lo que tienes que hacer y ya.